...porque le vamos a meter el sentimiento de hora, dale Yo les digo cuando, dale Desde el principio hasta el final, cabrales Mañana no tienen que ir a las clases de Zumba ni al gimnasio, dale Esta brincada la vamos a hacer en el nombre de este país Que es hermoso, que tiene fuerza Y que no vamos a permitir que nadie de afuera lo destruya Ni nadie de adentro, tampoco, dale Esta brincada la vamos a hacer en el nombre de los estudiantes Y la educación pública gratuita y de calidad, siempre En nuestra tierra hermana Y nos empezamos a abrazar desde el pueblo de nuevo, de nuevo, de nuevo Abrazo, 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 abrazo Con todo, abrazo, allá atrás, abrazo Allá atrás, abrazo, bebé Y abrazo, abrazo, abrazo